Nos vamos, no como nos hubiera gustado, pero tenemos que hacer un análisis muy frío de este partido. Jugamos ante un gran equipo, un gran rival, un equipo que viene trabajando más de tres años juntos, con un gran plantel, con el mejor técnico del fútbol peruano. Así que lo pudimos perder al final, después de hacer un esfuerzo muy grande. Tuvimos un porcentaje de posición de balón bastante alto en relación a Cristal. Tuvimos más del doble de remates en el transcurso del partido. Y ellos nos llegaron una vez en el penal en el segundo tiempo y un contraataque que nos pudo costar el partido. Así que yo creo que dentro de todo hay que valorar el esfuerzo, lo que hicieron los muchachos dentro del terreno de juego, pero no está faltando esa eficacia que necesitan los equipos para poder pelear arriba. Ahora nos quedan seis partidos, de los cuales son cuatro de visita y dos de local. Así que tenemos que ir a buscar puntos afuera y, bueno, a prepararnos a valorar este punto, este trabajo que hicieron con Cristal, analizar las cosas, saber qué tenemos que mejorar. Y nos debilita encima las tarjetas amarillas y las suspensiones que vamos a tener para el próximo partido.